O sea, es lo que yo creo Venas, venón Que cabrón Que cabrón, chat Que cabrón WTF? No está Eh, Reudy, como pito con los dedos Tío, en serio, chat Que cojones es esto, tío WTF Eh, señor An, ¿cómo estamos? Reudy, eso de los 500k, ¿qué? ¿De los 500k? ¿El qué? Amigo De los 500k, ¿el qué? Eh... Venitas A ver, yo creo que Venom Entra muy, muy bien, tío Venom entraría en DVD Sería una locura, ¿no? Pero bueno, no sé Si en algún momento será posible también, ¿no? Este cae Y aparte no nos da tiempo a ir a por él Ni de coña Vale, bien esquivado Por parte del compi también Bien hecho El problema es que obviamente Lo va a colgar aquí Porque tiene el motor al lado Bueno, también lo puedes colgar ahí Efectivamente, ¿no? También lo puedes colgar ahí No hay ningún tipo de problema Vamos a ver Qué es lo que ocurre en la partida Chicos, tenemos a Agustín Una play Intentando matarnos ¿No? Chagma, ¿cómo estamos? Caspi El venoso Viva El Venoso Viva El Venoso Gente Aquí no me puede dar Porque lo que hacemos es También Pararlo Pararlo un poquito Se ha ido No sé si habrá vuelto de nuevo al gem Eh... Chicos Allí está Re... No, está lupeando con el compañero Estaría muy chulo Venom en DVD Sería God también, cabrón Eso sería God también Vale Aquí se lo tira Le ha impactado No, le ha impactado a Lauri Y hay que intentar Seguir metiéndole presión Chicos El killer Aparentemente Parecía que iba a completar la chase conmigo No lo ha hecho Nos ha tirado la bola Pero ha dejado la persecución Rápidamente Vamos a intentar meterle presión Cortés Yo he visto a Id como un nuevo killer Pero hay payaso No sé Eso es lo de menos También hay dos Con motosierra ¿Me entiendes? Da igual Id sería muy diferente al payaso Podría tener un poder Por ejemplo Con las tuberías ¿Sabes? O con los globos Podría estar muy bueno O bueno O que te toquen dos champis Como me acaban de tocar ahora mismo Y yo ¿En serio va a tumbar a los tres ya? ¿En serio, tío? Y yo ¿En serio, tío? Que el killer es lo desconocido, tío ¿Cómo cojones va a tumbar a los tres ya? Tío Esto es lamentable, loco Qué malos son, tío ¿Cómo coño pueden ser tan malos, tío? Lo digo en serio ¿Cómo estamos, Roma? Que come A mí me encanta comer Por supuesto que sí, cabrón Todo Lo que sea comer Me fucking Encanta Lo que tenga Lo que me queda es Meterle el save Herido Porque ahora El tema es que tengo el poder aplicado Lo que pasa Que lo esquivamos ¿Eh? ¡Eh! ¡Así se puto juega, cabrón! ¡Vale! Tengo el poder activo Debería de caer Pero ¡Pap! ¡Pap! ¡Jugamos, cabrón! ¿Me entiendes? ¡Esa es! Restablecemos la partida Estoy jugando con tres champi Con el Chirrochi El Agudinale Y el Roma ¿A cuál más malos, chicos? Es imposible Poder ganar esto así, ¿eh? Vamos a seguir metiendo presión Cuando vemos que el killer Abre La mierde El gapo Para tirar gapo ¿Eh? Tú tienes que controlar Qué es lo que va a hacer Lo va a tirar Te pegas hacia el killer Porque recibe un pequeño cooldown Cuando lo tira Y encima no te impacta Con lo cual ¡Pap! Jugamos un poquito, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos Van a caer Bueno, sigo intentando Carrilear el game Pero se pone difícil, Emil Lo desconocido está al nivel De una nurse Desde luego Que para estos Survivor Sí Está al nivel de una nurse Pero es un killer tier A Sin más Es un killer que mete presión Tal, pero Hay que controlar un poquito Chate, ¿eh? Hay que controlar un poquito Yo El problema es que todavía Tengo la debilidad Me falta nada Para quitarme la debilidad Eh Encararme un poco Con el killer Vamos a ver Qué es lo que ocurre Vamos a meterle el save Al champiñón este Y seguimos reparando ¡Qué habilidad de narrar! ¡Ey! ¿Cómo estamos, Maruzán? Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer de tenerte por aquí Grande Muchísimas gracias Por estar por aquí Bien Bien, lo que pasa Que lo he dicho Esta partida Pues debería de De acabar pronto Porque Los Survivor No están sabiendo Ni siquiera Cómo Plantar cara A este A este killer, ¿no, chicos? Vamos a reparar un poco Pero bueno Sin más Cuando puedan Mira los canjeos Que antes canjeé una cosa La sorpresa Has canjeado ¿La quieres? Si no te devuelvo los puntos Madre mía Madre mía Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Se pone duro esto Bueno, la partida, tío Cuatro motores Dos tíos muertos ya, ¿eh? Porque Lauri Lauri Strot En cuanto la pille Muere Esto Es que O sea Mi pregunta es Chat Lo pregunto en serio ¿Por qué? Juego de killer Y quiero sacarme el experto Sin campear Ni tunear Ni nada Y me toca gente Que por lo menos repara Pero no me tocan Estos tres, tío Me tocan a mí En mi lobby ¿Sabes? Estás jodiendome, cabrón ¿No? Claro Mi pan de cada día Y el mío Y el mío Vamos a ver Qué es lo que ocurre Se puede tepear aquí, ¿eh? Pero me la voy a jugar Vamos a intentar Disipar esto Coño ¿Qué ha pasado? Lo he cancelado Sin querer Eh, ¿cómo estamos? Inspira Felipe In English Please You don't De estar English, bro I don't Speak English with you Ok, bro Vale, vamos a intentar Darle aquí Otro tío que muere Juegas de killer Y te mandan El peor Va solo queue Y te mandan Es que Eh, Quentin Yo creo que No es justo Que a mí me tengan que tocar Estos tres tíos Estos tres tíos Han querido jugar, ¿eh? Ojito Han querido jugar Pero Son malos Porque están aprendiendo a jugar O sea, no tienen Ni idea Entonces, claro ¿Cómo es posible que me toque Esta gente, ¿no? Pero bueno Hostia Estoy muerto aquí, ¿eh? Y no me quito la debilidad Me estás vacilando Y no me quito la debilidad todavía Pero tío Ahora me he quitado la debilidad Perfecto Bien hecho, Reudic Vale Bien hecho Reudic Tan difícil Es hacer esto Tan difícil es Tan difícil tampoco es, ¿no? O sea, me refiero Se puede Se puede Lupear al killer, ¿no? Lo estoy haciendo, cabrón ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? Sigo insistiendo, Chad ¿Se puede o no? ¡Joder, cabrón! ¡Hostia! ¡Seguimos lupeando! ¡Joder! Seguimos jugando Es importante Controlar el killer Ojito Volvemos a repetir La Chase La he empezado herido Porque tenía un poco De debilidad todavía En mi cuerpo ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que no mire al killer Fijamente No se me va quitando La debilidad No he podido Me ha tirado Un buen gapo Con lo cual me ha impactado Perfecto El killer Tiene que dropear Chase Porque si no ¡Pah! 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 Le meto Hasta el fondo, cabrón Vale Vamos a intentar Curarnos Intentar sacar la partida delante Jugamos, chicos ¿Cómo estamos, Chris? ¡Grande! Todas las Chase Y nos reparan Vamos a intentarlo Venga, seguimos Venga Salimos de aquí Rápidamente Nos venimos Vamos No hay aquí nada Que se pueda tepear, creo, ¿no? Creo Si no me equivoco Vamos a reparar Reparar He salido rápidamente de ahí Con lo cual el killer Sabe que estoy aquí Se queda Bueno, le ha metido el save Pero vamos Eh... Imagino que ahora Se ha intercambiado Esto es un error ahora mismo O sea, espérate Apúrale la sangre Me entiende Buena, Reudi ¿Tiene drop activos? ¡Sí! Tenemos... Los drops Como se la hemos jugado ahí, eh Y ahora te utilizo Agilidad Cabrón ¡Claro que sí! ¡Esta es! ¡Full W! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡No hay gapito for me! ¡No hay gapito for me, cabrón! ¿Predropeamos ahora? ¿Me alejo lo suficiente? ¡Full W! ¡Full W! ¿Por qué? Porque va a tirar el gap A la estructura Y yo Me alejo Todo lo que puedo Me vuelvo a pegar Me vuelvo a alejar ¡Pah! Vale ¿Full W? ¿Full W? ¿Me va a tirar el poder Y me va a impactar? ¡Full W! ¡Ah! ¿Vale? ¿Seguimos? ¡Reparen, hijos de huelle! Es que ahora tengo debilidad Y voy más lento, chat No llego No... Vale, voy a morir Pero mira, mira, mira ¡Ey! ¡Es broma! ¿Y ahora? Vale, perfecto Me agarra ¡Repai! Ah, vale Pero solamente hay uno reparando No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Claro El otro murió No solo quedo yo reparando Claro, ¿qué más puedo hacer, chicos? Es que es imposible Estoy ahora mismo Metiendo aquí Un carrito Que no tiene sentido ¿Sabes? ¿Se ha tepeado aquí? No, no se ha tepeado Se ha tepeado ahora Pero más tarde, amigo Vale Está reparando aquí el champi, ¿eh? Pero lupea Pero tío Lupea un poco, tío Lupea un poco, tío Lupea un poco, tío ¡Hijo de puta! Vale Vale ¡Hamamu! ¡Hamba! ¡Mumumumumá! ¡Mumumumá! Está allí ¡Gilipollas! ¡Que me ha estorbao! ¡No! Vale, vale, vale Coño Mira, mira Un momentito Bueno, hacemos la chase Yo creo, ¿no? Un momentito, chicos A los subs, ¿eh? Ahora mismo voy con vosotros Why moment, please Why moment, why moment A ver Chicos, es imposible escapar ahora mismo Con el tema de De estos del killer Me escoro Para que no llegue Le jugamos Le jugamos ¡Esa es! Me vuelvo a escorar Me vuelvo a ir Le metemos full W Ahora va a tener el gapo, ¿eh? 3, 2, 1 Eh, un poquito falso, ¿eh? Pero vale, te lo compro Vale, me quiero quitar la debilidad Le meto full W de nuevo Eso es Se va a tepear Se va a tepear No se tepea Necesito quitarme la debilidad De momento Imposible Vale Es imposible aquí que me pueda dar Yeah Y no puedo más Me quito la debilidad de nuevo ¡Esa es! Me escoro Me giro En el momento adecuado Me voy Me vuelvo Es una broma Me vuelvo a ir ¡Esa es! ¡No te lo permito! ¿No tienes el gapo ahora mismo? ¿No lo tienes? ¿Tercera persona? ¡Esa es! ¡Descolo de nuevo! El puto King Kong, cabrón ¡Joder! Esta Chase